Bienvenidos Prepárate para escuchar algo Muy especial ¡Suscríbete! 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 Andiamo, 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 andiamo Up and down, clapping side to side Work it round and round, I'm ass with my toss Up and down, shake it side to side Bouncing round and round, I'm ass with my toss Move it up and down, up and down, of myIN Clap it side to side, side to side Work it round and round, round and round Come on, come on, come on, come on Up and down, up and down, come on Up and down, andiamo me daba un culo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba que la música no pare Arriba, arriba que la música no pare Si tú te paras que yo no me va a gustar Puede continuar, puede continuar Si tú te paras que yo no me va a gustar Puede continuar, puede continuar Arriba, arriba Arriba, arriba Andiamo Me la fanculo Avete sonno Mandati a casa Madati a casa Semana Mountains ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.